Oye familia Lo que traigo es mi salsa cristiana Que hablen de mi todo lo que quieran Eso a mí me viene y me va Yo sigo cantando a Cristo misa esa cristiana Que se gocen todito el día Y se lleven de su presencia Recuérdate que no es la música Si no es la unción de la letra Pero que muchos dicen por ahí Que lo que canto no es de Cristo Y que estoy perdiendo el tiempo Pero están equivocados Porque yo sigo cantando Mi salsa cristiana Porque el Señor me envió Cántame porque me encanta Vamos familia Y como dice el coro Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Borra mi es un premio de Dios De cantarle a mi Señor De nuevo Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Que critiquen, que murmuren Que yo le canto a mi creador Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Yo no sé por qué siguen criticando Porque no me dejan quieto Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Le canto lo mismo pero en una ruta Para Cristo lo mejor Y que canten sin miedo Y que canten sin miedo Y que canten sin miedo Vamos Chibi Y como dice el coro Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Cantores y trovadores Cantemos la misma voz Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Y viajo por el mundo entero Cantando mira mi sabor Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Soy el hombre más feliz del mundo Por eso que yo canto Canto de corazón Mi salsa vale el Señor Y ahora mismo aquí en Medellín yo me estoy gozando ¡Demuestra, demuestra, demuestra! ¡Es la cosa! Canto de corazón A mi señor, a mi creador Canto de corazón Porque conmigo él ha sido tan bueno Canto de corazón A él yo le dedico mi canción Canto de corazón Porque me ha cambiado mi lamento en baile Canto de corazón Por eso, Diego, yo disfruto Canto de corazón Oye, Jimmy, vamos pa'lante Chabarapa Chabarapa ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Rico! Maestro, muchas gracias En verdad, cantar los grandes éxitos Que el Señor Me ha dado una bendición tremenda Poder viajar no solamente Por los Estados Unidos Sino venir directamente a Medellín Donde están los mejores músicos Denle un fuerte aplauso A ustedes que me están escuchando Los mejores músicos Están aquí en Medellín, Colombia Y hay que dar un fuerte aplauso A ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!